¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. La economía española vive en una auténtica paradoja. Según donde ponemos la fotografía nos encontramos con resultados que son completamente opuestos. En el mundo de la economía es muy fácil perderse en fotografías parciales que nos enseñan una parte del dibujo completo que puede ser más o menos favorable en función de qué es el punto, la tecla en la que estamos tocando y también cuáles son las intenciones de los ojos que interpretan esos datos. En este vídeo te voy a contar qué hay de bueno, qué hay de buenas noticias en lo que está ocurriendo en la economía de nuestro país pero también cómo los movimientos de fondo son muy negativos y compensan con creces esos mensajes triunfalistas que estamos recibiendo en los últimos tiempos respecto al crecimiento de la economía española que son completamente ciertos. Así que si te parece bien en este vídeo vamos a hacer un viaje por qué es lo que tenemos que esperar de nuestra economía y qué es lo que está ocurriendo echando la fotografía a un zoom mucho más retrasado es decir mucho más angular para ver con mucho detalle hacia dónde nos dirigimos como tendencia y también como digo qué está pasando en la actualidad empezando por las buenas noticias que nos está dando la economía española ahora mismo que si te fijas si lo miras con detalle puede que no sean tan buenas noticias y hablando de buenas noticias y buenos datos una de las cosas que está ocurriendo ahora mismo es que hay una parte de la población que está recibiendo una compensación muy importante por el aumento enorme del coste de la vida que son los jubilados por un lado que han visto cómo se han revalorizado sus pensiones enormemente por el aumento vinculado al IPC y por otro lado las clases trabajadoras con menor salario más bajas en las que el aumento del salario mínimo interprofesional algunas personas por convenio todavía no les ha llegado pero ha hecho que efectivamente se actualice de una manera absolutamente necesaria bajo mi punto de vista que es lo mínimo que una persona debe de ganar y meter en su bolsillo por su trabajo en una jornada de trabajo completa que ahora en España está ya por encima de los mil euros afortunadamente como digo y hablando de estas buenas noticias hay un detalle muy interesante también y muy importante que es que contrasta todo esto con la racanería tremenda que tienen los bancos antes de hablar de cuáles son los datos potentes positivos de la economía española deja que te cuente algo tenemos una de las bancas más rácanas de toda europa porque así lo demuestran los tipos de interés a los que se han estado remunerando las distintas cuentas bancarias que tenemos los ciudadanos en nuestro país o la posibilidad si queríamos de hacer depósitos a largo plazo cosa que contrastaba con lo que estaba ocurriendo en otros países europeos bueno afortunadamente pasan dos cosas por un lado estamos bajo la cobertura bajo la protección de la unión europea y un sistema proteccionista bancario muy bueno de los mejores y en segundo lugar tenemos una nueva generación de bancos de neobancos son un nuevo tipo de servicios que afortunadamente nos ofrecen sin tener que movernos de nuestra casa ya donde estemos en nuestro país condiciones mucho mejores que la de los bancos que operan normalmente en nuestro estado y uno de esos es sin duda trade republic que habrás oído hablar de esta empresa por una campaña de publicidad que ha hecho en los últimos tiempos un neobanco que tiene la sede en alemania y por lo tanto está registrado y supervisado por la autoridad estatal alemana y eso implica que el dinero que pones en trade republic está garantizado con el fondo de depósitos europeos de garantía que es de 100.000 euros bueno pues ahora mismo trade republic tiene una cuenta remunerada súper interesante que te da un 3 75 por ciento por el dinero que depositas en esa cuenta remunerada y que va haciendo un vencimiento de intereses todos los meses tú puedes ver cómo tu dinero va creciendo día a día y además ese 3 75 por ciento no es óbice de que tú puedas retirar el dinero en cualquier momento es una banca nueva es una banca digital que tiene las mismas garantías y obligaciones que cualquier otro banco pero tú operas a través de una aplicación cómo aprovechar el depósito de trade republic pues muy fácil leyendo este código qr o directamente en el primer comentario o en la descripción del vídeo pinchas en el link te descargas la aplicación te das de alta y con tu cuenta bancaria normal traspasas la cantidad de dinero que desees un 3 75 por ciento de interés es lo que tiene ahora hasta 50.000 euros puedes depositar en esta cuenta remunerada y recuerda que trade republic como digo está supervisado como cualquier otro banco europeo por la autoridad de su país en este caso alemania y que el dinero que ingresas está custodiado por algunas de las grandes operadoras bancarias de europa estamos hablando de jp morgan estamos hablando de citibank estamos hablando del deutsche bank y de algunos de los bancos más importantes y más grandes que tenemos en europa así que ya sabes si quieres sacar más partido de tu dinero y vencer a la inflación lee el código qr o pincha en el link de la descripción el primer comentario abre tu cuenta en trade republic y mete el dinero para poder empezar a disfrutar de ese 3 75 por ciento de interés bueno y hablando de más buenas noticias la economía española está sorprendiendo a propios y extraños hasta el punto que los propios hablaban no hace tanto de que la economía española va como un cohete y es cierto hay vientos a favor muy interesantes y hay muy buenas noticias porque una de las cosas más preocupantes con diferencia de la economía española hasta la fecha era la ausencia de inversión por parte del capital privado por distintos y diversos motivos que hacían que nuestra economía fuera a la patacoja bueno en los últimos tiempos la inversión privada se ha activado se ha reactivado la inversión de las principales empresas y también de las pequeñas y eso hace que la economía genere un factor positivo de mejora no solamente de la tasa de movimiento de dinero y de la compra de bienes de equipo que es muy importante para que la economía tire en toda su cadena de valor sino igualmente también para aumentar la productividad algo que es uno de los grandes puntos flacos de nuestra economía y que en los últimos tiempos ha mejorado en unos pocos puntos lo cual es una inmensa grandísima noticia igualmente también el apetito la avidez por el turismo hace que por ahí la estacionalidad esté por las nubes tengamos un crecimiento del turismo bestial hasta el punto de que en este año 24 vamos a volver a estar en cifras de récord e igualmente también las exportaciones han mejorado en lo que se refiere especialmente siempre hablamos sector servicios pero en este caso de empresas de tecnologías de la información y la comunicación servicios de tipo financiero y de consultoría en general son los que mejor comportamiento han tenido con nuestra economía y eso junto con las abundantes ayudas públicas que todavía se han dado para mantener viva el pulso de la economía e igualmente también el aumento potentísimo de la inmigración que hace que se estén cubriendo muchos puestos de trabajo de sobre todo bajo valor agregado pero cada vez más valor añadido superior están haciendo que el PIB de España haya crecido a buena velocidad pero como comentaba aún más bien discutía con una persona en la red social x el hecho de que el PIB de un país funcione de maravilla en este caso España no es que sea una locura pero tiene un PIB superior a la media europea no significa que ese crecimiento de la economía se traslade directa y automáticamente al bienestar y a la economía de las personas y aquí es cuando empezamos a enredar los números y cuando empiezan a salir los matices y también las noticias negativas bueno si hacemos una fotografía y como digo vamos abriendo zoom y cada vez tenemos una perspectiva temporal más grande lo que tenemos es que entre el año 19 y el 22 ahora la cosa se ha matizado pero algunos datos de momento llegan hasta 22 el crecimiento de la economía española lo que se refiere al PIB per cápita es decir el PIB que llega a los ciudadanos la media de los ciudadanos creció en la tasa más baja de la toda la Unión Europea de hecho hemos sido uno de los países de la Unión Europea de los últimos en salir de ese socavón que ha habido por toda la alerta y todo el problema sanitario que se produjo a finales del año 19 donde estábamos en una posición que hemos sido de los últimos en recuperar en el año 23 pero es que si echamos la vista más atrás nos encontramos con un dato sorprendente España en el año 95 96 estamos hablando ya de 30 años atrás prácticamente teníamos aproximadamente entre el 92 y el 93 por ciento de la media de lo que es la Unión Europea que sería el 100 por ciento en lo que se refiere al PIB per cápita es decir estábamos entre 8 y 7 puntos por detrás llegados al año 2024 nos encontramos en que estamos en 89 por ciento es decir que durante 30 años no hemos ganado nada de hecho hemos perdido respecto al aumento del crecimiento de la riqueza en la Unión Europea y si miramos el PIB per cápita en España todavía es más sangrante porque resulta que nuestro PIB crece pero crece últimamente muy relacionado con el aumento importante de la población que está teniendo el país que ya llega a los 48 millones de habitantes y qué es lo que nos indica eso pues nos indica una productividad alarmantemente baja porque si el PIB no crece per cápita significa que el crecimiento del PIB lo estamos consiguiendo en una fracción en una parte a favor del crecimiento de la población y como la población crece mucho hay que partir el PIB pero por más personas y nuestro PIB per cápita nominal no tiene un crecimiento muy importante pero hablando de PIBs y PIBs per cápitas esto es muy importante matizarlo porque si el PIB fuera una traducción directa de la riqueza de los ciudadanos del país pues ahora mismo México que tiene crecimientos de más del 3% tendrían que estar allí todo el mundo como si fuera Beverly Hills como si fuera California y no es precisamente el caso hay un punto intermedio entre el crecimiento del PIB de un país y la riqueza de los ciudadanos que es cómo se distribuye esa riqueza y desde luego hay muchísimas distorsiones y España tiene precisamente esa distorsión pero es que además si miramos otros indicadores como por ejemplo la pobreza en España seguimos como líderes en lo que se refiere a personas en riesgo de exclusión riesgo de pobreza según como mires los indicadores siempre salimos entre los tres peores de toda la Unión Europea aunque los últimos tiempos también hayamos mejorado bastante y lo que es más preocupante de todo bajo mi punto de vista es que solamente hay un país que tiene una situación parecida al nuestro incluso en algunos medidores e indicadores peor como es Italia que es un estado que está estancado igualmente en el crecimiento de su PIB y que no consigue atrapar las palancas necesarias para crecer y cuando lo comparamos con la gran Europa con las grandes economías maduras de Europa nos comparamos con Francia nos comparamos con Alemania o nos comparamos con los países bajos el crecimiento del PIB per cápita y del aumento del poder adquisitivo de la paridad por poder adquisitivo del PIB es negativo respecto a estos países así que algo está pasando en nuestra economía que hace que por mucho que haya épocas de bonanza no seamos capaces de crecer y que además en el año 2007 que estábamos dopados por la burbuja del ladrillo y teníamos de hecho un 105% respecto al 100% de la Unión Europea en lo que se refería a PIB per cápita adelantando a muchos países desde entonces no hemos levantado cabeza y se demuestra que los cimientos de nuestra economía basados en el ladrillo no han sido capaces de ser sustituidos ladrillo más turismo como cimientos importantes por otros que tengan mayor valor añadido y qué es lo que dicen los expertos que le falta a la economía española para que por fin pueda superar estos escollos y tener un crecimiento de la economía de más calidad que es lo que haría que permeara más en los ciudadanos bueno pues para empezar uno de los grandísimos problemas es la falta de retención del talento hay toda una generación de personas altamente formadas que se van fuera de España a otros países principalmente de la Unión Europea porque tienen mejores condiciones laborales y de vida y esto lo estamos sustituyendo solamente en muchos casos por talento de bajo poder adquisitivo y baja cualificación cuyo esfuerzo de educación cuyo esfuerzo de formación vamos a tener que hacer nosotros mientras igualmente hacemos el esfuerzo de formación de la parte de la sociedad que está más formada para que su valor añadido lo generen en otros países España no es capaz de retener ese talento igualmente también os hablaba de inversión tecnológica e inversión disruptiva España está a la cola en lo que se refiere a inversiones de el capital privado que siempre ha estado muy 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 cerquita del ladrillo y ha habido un grandísimo déficit de inversión en innovación tanto dentro de las empresas como en nuevas empresas por ahí andamos un punto claramente por detrás de los países más punteros que tienen un ecosistema que se permite el lujo de quemar muchos más billetes a cambio de recibir algunas empresas que funcionan muy bien y muchas innovaciones tecnológicas y esto muchas cosas de estas están relacionadas con una calidad de la normativa y de las instituciones de muy bajo valor añadido con constantes cambios de normativa con leyes muy farragosas que hacen que tengamos menos seguridad jurídica que decir del problema de las renovables España ya es el campeón mundial de la morosidad en lo que se refiere a las sentencias y a los laudos que hay alrededor de las primas a las renovables y es un ejemplo perfecto de inseguridad jurídica que provoca que España sea un país menos interesante para ser invertido por capitales externos que otros países que hay en el mundo todos estos factores unidos a la estacionalidad del mundo del turismo y de otro tipo de elementos que ahora no tiran con tanta fuerza como el ladrillo pero que igualmente han estado ahí siempre con potencia para hacer crecer nuestra economía y que ahora no lo hacen crecer hacen que se lastre el crecimiento de la economía pero sobre todo sobre todo que es lo que provoca un aumento de la riqueza de los ciudadanos que es en última instancia lo que se busca y cuando hacemos la fotografía a largo plazo nos llevamos la sorpresa de que la permanencia y la presencia de España en la Unión Europea no ha provocado ningún tipo de avance en lo que se refiere al acercamiento a las principales economías europeas o lo que es lo mismo los mayores niveles económicos de la Unión Europea y es muy llamativo como estamos más cerca de niveles de crecimiento de países como Grecia o como Italia que de países como por ejemplo Países Bajos o como Portugal un estado que siempre ha estado en la cola y que en los últimos años ha vivido una revolución tremenda que decir ya de los países bálticos y de la Europa del Este que están creciendo en ritmos de entre un 50 y un 100 por 100 por encima de lo que crece la Unión Europea en lo que se refiere al aumento de su PIB per cápita y que van recortando algunos ya adelantando incluso a nuestro país como Eslovenia o próximamente Estonia si nadie lo remedia. Así que esta es la situación que tenemos con un tremendo descenso de la natalidad con una deuda pública disparada y con un sistema por cierto de la seguridad social con un déficit con una deuda que nunca antes se había visto y que va a generar muchísimos problemas en los próximos años para ver de qué manera nuestro sistema de pensiones tan tremendamente garantista y que no para de crecer se acaba sosteniendo sin restar riqueza sin restar crecimiento al país sin restar más dinero todavía a las clases medias. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Seremos capaces algún día de poder corregir todos estos asuntos? Espero tus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el cascarón de nuez. Hasta el siguiente. Adiós.